Hola, bienvenidos y bienvenidas al proyecto de innovación educativa, experiencias de aprendizaje digital de las asignaturas de educación comparada y política de educación. Mi nombre es Alexandra Carrasco González y en este vídeo os vamos a presentar la influencia que ejerce la Unión Europea como organismo supranacional sobre el diseño de las políticas educativas. En concreto, nos vamos a centrar en el ámbito de educación superior y lo haremos a través del análisis de los diferentes mecanismos. Si bien, antes de exponer algunos de los mecanismos mediante los que ejerce influencia la Unión Europea en el diseño de las políticas educativas, es necesario que introduzcamos algunos conceptos clave. Por ejemplo, necesitamos hablar de globalización porque el proceso de globalización ha dado lugar a que aparezcan nuevos centros de poder que no únicamente se centran en el nivel estatal. Estamos hablando del surgimiento de diferentes organismos supranacionales como son el Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional o la Unión Europea. Antes las políticas únicamente se establecían a nivel nacional, pero hoy en día estos organismos cada vez tienen un mayor poder de decisión a la hora de diseñar o a la hora de influir en el diseño de las políticas. De esta forma, esto nos obliga dentro del campo de la educación superior, de la política educativa, a incluir la influencia que ejercen estos organismos sobre el diseño de las políticas educativas. En la globalización se compone o es definida desde diferentes dimensiones. Encontramos, por ejemplo, la dimensión cultural, la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión política. En su dimensión política, uno de los mayores efectos que ha tenido ha sido en los estados la pérdida de capacidad de poder elaborar políticas educativas independientes. Esto quiere decir que cada vez más, de una forma voluntaria o involuntaria, se está cediendo un mayor poder de decisión a los organismos supranacionales sobre el diseño de políticas educativas. Esto nos obliga, en nuestros estudios de política educativa, a tener en cuenta este nuevo nivel, el nivel supranacional, y no únicamente a centrarnos en el estudio de política educativa en el nivel estatal. Al mismo tiempo, este hecho está dando lugar a que se creen nuevos modelos de gobernanza. Estos nuevos modelos de gobernanza se caracterizan porque cada vez los organismos supranacionales tienen un mayor poder de decisión sobre el diseño de las políticas educativas a nivel nacional. Esta línea política, esta línea de investigación, ha sido denominada por algunos autores como política educativa supranacional y tiene como objeto de estudio las políticas educativas de los organismos supranacionales, entendiendo por política educativa cualquier acción que han desarrollado desde el ámbito educativo, así como cualquier propuesta emitida en educación por estos organismos. Centrándonos en la Unión Europea, evidentemente, como organismo supranacional, la Unión Europea no puede emitir leyes o legislar a nivel nacional. Por eso nos interesa estudiar cómo influye en el diseño de las diferentes políticas educativas. Si bien antes vamos a explicar cuál es su real competencia en educación. Como no puede legislar a nivel nacional en los diferentes Estados miembros que componen esta organización, lo que estaríamos hablando más de política educativa hablaríamos de una política blanda. La competencia de la Unión Europea en educación fue definida en el tratado de Maastricht en 1992. Este tratado explicaba y establecía que la competencia de la Unión Europea en el ámbito de educación sería la cooperación internacional, es decir, la Unión Europea podía proponer objetivos a nivel internacional para el conjunto de los Estados miembros que tendrían que alcanzarse en cooperación conjuntamente. Esta era su competencia, es decir, el establecimiento de diferentes objetivos o acciones para conseguir conjuntamente como continente. Y, además, se establecía el principio de subsidiariedad, en el cual decía que, evidentemente, la Unión Europea podía intervenir si esos objetivos propuestos no pueden ser alcanzados únicamente por los Estados miembros. Un buen ejemplo de esta competencia, de la competencia de la Unión Europea en política educativa, se dio cuando el Consejo Europeo de Lisboa, en el año 2000, aprobó la Estrategia Lisboa. En la Estrategia Lisboa, lo que hizo el Consejo es proponer un objetivo que es convertir a la Unión Europea en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo en el año 2010. Luego, este objetivo se revisó porque, evidentemente, no se había alcanzado y se planteó una nueva estrategia, la Estrategia Europa 2020, que duraba hasta el año 2020. Pero, volviendo a la Estrategia Lisboa, que es la que nos interesa, cuando se estableció o cuando se aprobó esta estrategia, evidentemente, al proponerse como objetivo común de convertirse en la economía del conocimiento más competitiva del mundo, la educación, la formación y, especialmente, la educación superior, cobraban un papel relevante, muy relevante. Y, de esta forma, se aprobó que, para el ámbito de educación, la Unión Europea podía establecer o podía poner en funcionamiento el método abierto de coordinación. Este método se ajustaba perfectamente, este método denominado MAC, se ajustaba perfectamente a la competencia en política educativa definida por el Estado de Maastricht anteriormente, porque posibilitaba, mediante este método, la coordinación de los diferentes Estados miembros en política educativa para alcanzar unos objetivos comunes. De hecho, más adelante veremos cómo puede influir este mecanismo en las políticas educativas a nivel nacional. Muy bien, entonces, si hemos dicho que la Unión Europea no puede legislar a nivel nacional y que su competencia en política educativa realmente es proponer o establecer una cooperación internacional para conseguir unos objetivos comunes, ¿cómo influye este organismo en el diseño de las políticas educativas? Pues ahora vamos a explicar algunos de los mecanismos más relevantes que nos ayudan a comprender esta influencia. El primero que podemos destacar es el mecanismo de armonización. El mecanismo de armonización se dio por el conocido proceso Bolonia, en el cual se armonizó los estudios de educación superior, como todos y todas sabemos, a través de tres niveles, grado, máster y doctorado, y además en la duración de los años, aunque dieron un pequeño margen y cada país lo podría adaptar. En España la mayoría de los grados son de cuatro años y el máster uno o dos años. Este proceso se llevó a cabo para crear el Espacio Europeo de Educación Superior. Si bien cabe destacar y es importante saber que la Unión Europea no fue el principal actor que promovió el Espacio Europeo de Educación Superior, pero sí que ha tenido un papel relevante. Realmente este espacio lo crearon los diferentes ministros de educación de los países miembros y supuso un proceso de armonización. Entonces, a través de esta armonización se cambiaron todos los estudios superiores de los diferentes países y además, dentro de este proceso, también se establecieron los créditos, que son los créditos actuales por los cuales se componen nuestros grados y másteres y además se introdujo el suplemento europeo al título, que se obtiene igual que con el título universitario cuando finalizas el grado o el máster. Otro de los mecanismos a través de los cuales la Unión Europea influye en el diseño de las políticas educativas es el mecanismo denominado diseminación. Este mecanismo se lleva a cabo mediante el establecimiento de una agenda educativa global. En el caso de la Unión Europea ha aprobado diferentes agendas educativas. Si nos centramos en el ámbito de educación superior, destacamos tres agendas educativas. La primera fue aprobada en 2002, la segunda en 2011 y la tercera en 2017. Por ejemplo, la primera de ellas iba dirigida a modernizar el modelo de universidad, la segunda, en un sentido más amplio, a modernizar los sistemas educativos de educación superior y la tercera establecía las prioridades en educación superior. Mediante el establecimiento de estas agendas educativas a nivel global proponen unos objetivos comunes que los estados miembros terminan diseñando sus políticas educativas para poder alcanzar estos objetivos. Y como bien estamos diciendo, estas agendas se están estableciendo a nivel supranacional y por eso influyen en el diseño de las políticas a nivel nacional. Otro de los mecanismos es el liderazgo reflexivo. ¿Este mecanismo cómo se ejerce o cómo se lleva a cabo? Pues bien, el liderazgo reflexivo se lleva a cabo mediante la elaboración de diversos o diferentes documentos en materia de educación y en concreto de educación superior. La elaboración de diferentes documentos terminan influyendo en las políticas o en el diseño de políticas educativas a nivel nacional porque funcionan como marcos reflexivos universales. Es decir, plantean temas concretos que terminan calando en los diferentes debates y discursos pedagógicos y de esta forma, de una forma quizás indirecta, guían los diferentes discursos a nivel nacional y terminan calando en las diferentes políticas a nivel nacional. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, uno de sus organismos, la Comisión Europea, ha elaborado decenas de documentos centrados en la educación superior. Por ejemplo, puede destacar algunos de ellos. Encontramos reformas de las universidades en el marco de la estrategia Lisboa, que se centraba en explicar cómo tenía que ser el modelo de universidad para poder alcanzar el objetivo planteado en la estrategia Lisboa que hemos comentado anteriormente, de convertir a la Unión Europea en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. El segundo documento, por ejemplo, el papel de las universidades en la Europa del conocimiento. También planteaba que las universidades tenían que adoptar un nuevo papel por la relevancia que tenían en la economía del conocimiento y la gran aportación que podían realizar en este nuevo paradigma. Y luego, por ejemplo, un tercer documento, invertir eficazmente en educación e información, en el cual se proponía desde la Comisión Europea un nuevo paradigma de inversión a nivel de educación superior. Evidentemente, todos estos documentos, que aquí hemos citado tres, pero hemos dicho que hay bastantes más, van marcando y van guiando cómo el modelo de universidad que debemos establecer a nivel nacional, etcétera. Por último, el mecanismo del impulso de programas y proyectos de cooperación internacional. Este mecanismo, ¿cómo se ejerce influencia? Pues bien, a través de establecimiento de proyectos a nivel internacional que también se plantean objetivos, pero que además para conseguir estos objetivos se necesita la cooperación internacional. Aquí entraría en juego y cobro un papel relevante el método abierto de coordinación, es decir, el MAC que hemos explicado al principio. Por lo tanto, podemos destacar dos grandes proyectos de cooperación internacional a nivel de educación e información impulsados por la Unión Europea, que ambos comprenden diez años, el primero educación e información 2010 y el segundo educación e información 2020. Los objetivos planteados en ambos planes de acción se evalúan a través del método abierto de coordinación. Entonces, la influencia en el diseño de las políticas educativas en concreto dentro de estos dos planes de acción se ejerce a través de este mecanismo. Por ello, vamos a centrarnos en explicar un poco cómo funciona el MAC. El MAC lo que hace principalmente es, se trata de una estrategia, como hemos explicado anteriormente, de cooperación entre los diferentes países para alcanzar los objetivos. Por lo tanto, primero se deben establecer unos objetivos comunes, que como hemos dicho, estos objetivos en concreto se están definiendo en los dos planes de acción de educación e información, primero de 2010, segundo de 2020. Luego se introducen instrumentos de evaluación a través de diferentes indicadores que nos permiten evaluar la consecución de los objetivos propuestos. A diferencia de las agendas educativas que también proponían objetivos, pero no se evaluaban ni se comparaban los diferentes países. En cambio, en estos proyectos estamos diciendo que con este mecanismo en concreto, aparte de proponer unos objetivos comunes, se introducen instrumentos de medida y se realiza una evaluación comparativa. Entonces, se establece de los países o los Estados miembros de la Unión Europea en qué posición están dentro de cada uno de estos indicadores, es decir, dentro de cada uno de los objetivos propuestos en los planes de acción. Y además se realiza un intercambio de las mejores prácticas. Por lo tanto, ¿cómo se ejerce la influencia a través del MAC? Evidentemente, lo que hace el MAC es que termina creando un proceso de convergencia en política educativa y parte de dos supuestos. El primero de ello es que, a través de estándares, para poder alcanzar los objetivos propuestos y desde la evaluación comparativa, lo que hacen es que los países que han ocupado los mejores puestos, y mediante el intercambio de buenas prácticas, muchos países intentan imitar a esos países que están en los mejores puestos. Y luego, por ejemplo, también existe el otro postulado que es el efecto correctivo, a través del señalamiento negativo, es decir, aquellos países que están en los peores puestos evitan o intentan poner o llevar a cabo políticas que les ayuden a conseguir los objetivos propuestos en estos dos planes de acción y, por lo tanto, no ocupar los últimos puestos. De esta forma, se ejerce una presión entre iguales por estar siempre en los mejores puestos, y los mejores puestos conlleva a haber alcanzado los objetivos propuestos en estos planes de acción que son definidos por la Unión Europea. Por lo tanto, para finalizar, estaríamos hablando que estos diferentes mecanismos comentados, ya sean armonización, como el proceso Bolonia hemos dicho, a través del establecimiento de una misma estructura para los estudios de educación superior, el establecimiento de diferentes agendas educativas, a nivel de educación superior hemos destacado tres, la elaboración de documentos que van marcando las líneas y el debate político, los discursos pedagógicos, y luego los grandes proyectos de cooperación internacional en educación superior que se utilizan o se evalúan a través del MAC. Estos diferentes mecanismos representan diferencias entre sí, pero todos ellos muestran cómo se está transferiendo las competencias desde un nivel nacional al nivel europeo. Es decir, cómo cada vez la Unión Europea, en este caso, ejerce una influencia en el diseño de las políticas de educación superior a nivel nacional. Por ello, es muy importante en los estudios de política educativa tener en cuenta esta perspectiva, que no únicamente ya podemos centrarnos a nivel nacional, sino que siempre es interesante también consultar qué se ha dicho o qué se ha hecho desde los diferentes organismos supranacionales sobre el tema que estemos estudiando en cuestión, que se está diciendo cuáles son las directrices marcadas y cómo puede influenciar eso en las políticas llevadas a cabo o aprobadas en el contexto nacional en el que nos estemos centrando. Con todo ello, en esta diapositiva, por si queréis seguir profundizando en el tema, tenéis algunas referencias. Y muchas gracias, espero que os sirva y nos vemos en el próximo vídeo.